Encuentro aquí en Amagá, en el lugar donde se está construyendo el centro para personas mayores de bajos recursos. Esto es un proyecto que está liderando la administración municipal conjuntamente con la gobernación de Antioquia. Aquí se van a beneficiar las personas tanto de la zona urbana como de la zona rural. Es un centro para recrearse y obviamente personas mayores que no están institucionalizadas. Para conocer detalles estuvimos hablando con el señor alcalde del municipio y esto fue lo que nos contó. Estamos construyendo la gran sede de adultos mayores del municipio de Amagá. Esta sede es una de las dos sedes que pretendo construir y esta está en la zona urbana del municipio. Albergará todos los grupos de adultos mayores y será ese gran espacio para poder tener una dignificación de lo que han sido nuestros adultos mayores en el municipio. Que tengan ese punto emblemático y que se convierta en ese gran punto de referencia para que nuestros abuelos estén allí compartiendo todas esas experiencias que han tenido y que hemos vivido alrededor de ellos, pero también para seguir fortaleciendo un proceso de aprendizaje. Nosotros día a día aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros y eso es una gran combinación de construcción de municipio y de construcción de sociedad. La inversión de esta obra alcanza los 300 millones de pesos y estará beneficiando a por lo menos 1.800 personas mayores. Esa es toda la información por el momento desde el municipio de Amagá.